¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, hoy tenemos un nuevo video de Red Dead Redemption 2 en el cual les voy a enseñar como conseguir una serie de objetos ocultos que hay a lo largo de este mapa y bueno, el primer lugar está ubicado exactamente en esta zona donde estamos parados es un lugar bastante remoto pero fácil de encontrar ya que se encuentra cerca del puerto este que hay aquí y bueno, se los marco en el mapa para que ustedes lo ubiquen, es prácticamente aquí donde estoy parado les voy a señalizar con un pequeño destino de estos y vamos a ir a encontrar dos objetos que hay en esta zona es una especie de ruina o lugar oculto y aquí me daba la opción de inspeccionar este emplazamiento no sé qué cosa hay aquí, a ver, inspeccionar de alguna forma me da la opción tumba antigua y podemos incluso anotarlo, esto está bien porque no sé si conseguimos puntos de experiencia con esto y vean, hemos hecho aquí un dibujo pero por supuesto lo que todo el mundo quiere ver es el tema de los objetos así que vamos a entrar aquí y el primer objeto que encontraríamos sería un tomahawk aquí tenemos esta hacha vikinga bueno, no es un tomahawk, si es en realidad es un hacha vikinga que por supuesto nos podemos llevar y ahora mismo ya tenemos uno de los objetos en este video les voy a enseñar cómo conseguir incluso hasta 10 objetos que son bastante interesantes y este tomahawk por supuesto lo puedes lanzar a los enemigos lo puedes mantener así y se lo lanzas ahí a un sujeto y por supuesto lo puedes volver a levantar ahí lo recoges a ver, le das al L1 y ya lo tienes otra vez y te lo puedes volver a equipar la verdad está bastante buena esa arma pero no es lo único muchachos voy a ponerme aquí la linterna a ver si la tengo, vamos a ver si se enciende aquí pues no se enciende mi linterna bueno, hay suficiente luz creo yo y en esta zona muchachos podemos encontrar también algunas cosas interesantes aquí hay una tumba antigua que de hecho se podría saquear de alguna forma pero lo que yo estoy buscando es una zona un poco más aquí adentro no sé por qué no se enciende la luz no sé si puedo activarla de alguna u otra de alguna otra forma pero no se me enciende hay que ingresar por aquí muchachos y supuestamente en una de estas zonas podríamos encontrar un casco no sé muy bien exactamente dónde es pero es como por aquí supuestamente este casco es un casco vikingo pero no me acuerdo si es por aquí o es por acá a ver me estoy perdiendo no sé exactamente dónde es pero yo recuerdo que es en esta ubicación es un casco vikingo ah mira si se enciende mi luz si se enciende mi luz vamos a ir a asomarnos por aquí no sé si es en uno de estos es en uno ah mira aquí está es este casco vikingo muchachos y por supuesto nos los podemos colocar en la cabeza a ver vamos a tomarlo es que saben por qué no sé no me dejaba ahí está ahora sí lo tenemos muchachos vamos a salir al exterior para que lo vean y ahora tenemos un casco y un hacha vikinga ¿se dan cuenta? vamos a salir aquí afuera para que lo vean con más calma sube por aquí encontraste un sombrero especial añadiste este sombrero al armario y lo puedes y puedes guardarlo en el caballo los sombreros especiales brillan si están en el suelo ok pues ya nos han dado una pista vean ese es el sombrero bueno no es un sombrero es un casco vikingo por supuesto y está genial por supuesto este lugar es bastante fácil de encontrar se lo recomiendo bastante y bueno aquí ya tenemos dos objetos ocultos que la verdad son bastante bastante buenos los siguientes objetos bueno más bien les voy a mostrar como conseguir 10 objetos pero vamos a ir por el siguiente que la verdad está aquí cerca y ahorita les enseño exactamente la ubicación pero hay 3 objetos que más bien son como una especie de misión que ahorita les digo como al final pero bueno vamos por el siguiente y les muestro ya cuando esté ahí la ubicación en el bueno pues hemos llegado ya a la siguiente zona en la cual vamos a poder encontrar una escopeta especial para ello hay que enfrentarnos a un señor que anda aquí así que hay que tener mucho cuidado porque es un tipo bastante poderoso y es peligroso el sujeto tenemos que reventarlo para posteriormente quitarle el arma que tiene que es bastante bastante buena lo voy a intentar reventar con el tomahawk pero va a ser complicado y toma pues no fue tan complicado lo he reventado con el tomahawk al tipo vamos a vamos a recoger recoger ahí está y tendríamos esta nueva escopeta muchachos esperen voy a recoger mi tomahawk también le puedo robar unos billetillos ahora les muestro el arma pero primero le vamos a sacar a este sujeto el dinerillo recoger hacha vikinga perfecto tenemos también ya nuestra hacha mi hacha por favor recoger hacha vikinga ok ya está tenemos el hacha vikinga y esta sería la escopeta oculta que hay y para que vean que es diferente se las voy a mostrar así con calma vean nada más es una maravilla está hermosa es un arma tallada que la verdad está muy muy bonita vamos a limpiarlo un poco porque está sucia para limpiar las armas ya saben que necesitan tener siempre aceite de arma eso lo pueden comprar en las tiendas de armas que es muy económico realmente a ver vamos a limpiar esto perfecto y bueno si no tienen dinero y ya saben que ayer y antier subí un video mostrando como conseguir dinero hasta 5000 dólares o más vamos a apuntar para que la vean y vean esto está hermosa es una escopeta y por supuesto vamos a probarla a ver si podemos darle algún animalejo pero bueno es una escopeta muy potente por supuesto es una escopeta de cañón doble que podemos utilizar y guardar ya en nuestro inventario uy esto parece una película de terror no de hecho mire para que parezca más película de terror voy a ponerme una cosa aquí tengo una cosa aquí en mi caballo oye caballo a ver tengo aquí algo mira voy a comprarme esta máscara mira ahí está vamos mi máscara ahí está ahora si se ve como una verdadera película de terror saben a que me recuerda este tipo de colores esta imagen a una película que se llama la leyenda del jinete sin cabeza de Tim Burton bueno vámonos de aquí porque bueno no sé si es de Tim Burton bueno ya no me acuerdo pero lo importante ah no sale Johnny Depp pero no me acuerdo si es de Tim Burton la película pero si sé que sale Johnny Depp bueno lo importante es que ahora vamos a ir a la siguiente zona que bueno les voy a mostrar cuando lleguemos al lugar pero bueno antes de antes de irnos que les parece si les muestro mejor un pequeño un pequeño disparo pero es que estoy estoy intentando ver si hay algún animal lejos pero justo ahora no hay nada para cazar a ver si hay por aquí algún algún conejillo o algo que le podamos que le podamos dar se escuchan por ahí animales pero no hay ni ni personas ni nada bueno vamos a disparar para que vean boom y ahora en primera persona están viendo ahí vienen unos uy ahí hay unos animales boom mira como mete las balas está genial esta arma la verdad está muy bonita espero que le que le sirva esta arma y bueno ya llevamos tres muchachos vamos por las siguientes que la verdad van a ser bastante fáciles de encontrar así que se me estaba olvidando mostrarles la ubicación del mapa por cierto y es exactamente aquí en esta zona es donde se puede encontrar esta escopeta no hay ninguna forma de perderse simplemente abren su mapa y lo pueden marcar aquí si ya tienen explorado pues les va a ser más sencillo y si no simplemente exploren esta zona y les va a aparecer este lugar que la verdad es bastante bastante fácil de encontrar y bueno es aquí aquí se los marco de hecho le pongo el destino pueden ustedes también marcarlo para no perderse y bueno aquí es el lugar donde se encuentra este señor con la escopeta y bueno espero les sirva muchachos les abro el mapa para que vean exactamente la ubicación y vamos por el siguiente el siguiente objeto el siguiente objeto se encuentra totalmente aquí expuesto en la montaña y digo totalmente expuesto porque prácticamente no hay nada más que el objeto que podemos encontrar y es este nuevo tomahawk o esta si es un tomahawk iba a decir hacha pero ahora si es un tomahawk el cual está bastante bonito es un arrojadizo por supuesto vean nada más como es y por supuesto podemos darle a ver algunas opciones entre ellas ya saben que los tomahawks sirven para lanzarse como si fuese un cuchillo arrojadizo arrojadizo perdón y la verdad es bastante útil porque hace mucho daño y puedes utilizarlo para reventar a una persona de un solo ataque les voy a mostrar exactamente la ubicación para que no se pierdan es aquí no hay ninguna forma de perderse es bastante sencillo encontrar este lugar les voy a expandir un poquito más el mapa para que lo puedan ver con más calma es exactamente en esta zona inclusive estaba marcado es aquí muchachos donde estamos parados nosotros aquí donde estamos parados es la zona donde encontrarían este nuevo objeto y pueden marcarlo en su mapa pueden marcar por ejemplo aquí el camino para que los dirija y toda la cosa el propio sistema y bueno está bastante fácil de encontrar y bueno vamos por el siguiente objeto muchachos y cuando lleguemos ahí les muestro también la ubicación y de qué objeto se trata así que el siguiente objeto sería un sombrero que está prácticamente abajo de una cascada y para encontrarlo lo único que tienen que hacer es venir a este lugar les recomiendo venir por la parte de arriba para que puedan bajar con más facilidad y sobre todo vamos a ir abajo de la cascada vean nada más esta es la zona donde está ubicado el lugar y vamos a ir ahora mismo a recoger el sombrero para bajar simplemente hay que hacerlo con calma con cuidado para no reventarnos las pezuñas aquí podemos ir suavemente y encontraríamos la cascada después de encontrar la cascada vamos a venir más por aquí y nos venimos debajo y estaría aquí un sombrero bastante bonito que la verdad vale la pena tener porque es muy especial además creo que hay una nota ahí a ver encontraste un sombrero especial añadiste el sombrero al armario no sé qué no sé qué bueno ahí como que había una nota pero no me sale nada más bueno este es un sombrero bastante especial y qué es esto ah mira un pescado fíjate recoger pescado ah pues mira yo no tenía tenía un pescado aquí salió de la cascada no sé cómo es un salmón rojo bueno este es el lugar muchachos la verdad es bastante fácil de encontrar y se llevarían este precioso sombrero que la verdad está bastante bonito y no sé siento yo que es difícil encontrar este tipo de objetos y además pues te lo llevas completamente gratis sin tener que gastar prácticamente nada simplemente vienes a esta zona y te lo quedas y lo puedes combinar con toda tu ropa pero bueno vamos por el siguiente objeto que creo que está prácticamente aquí al lado así que ahorita nos vemos en un segundo este otro objeto es bastante fácil de encontrar porque prácticamente está a un lado de donde estaba el sombrero incluso pueden venir hasta caminando yo lo hice porque mi caballo se quedó arriba pero bueno estamos aquí al lado y es un tomahawk también o un hacha que la verdad está bastante bonita creo que anda por aquí además está esta cabaña abandonada que podríamos también explorar ahorita el hacha está más o menos por aquí en uno de estos troncos creo que es en este de aquí enfrente a ver está por aquí en uno de estos troncos simplemente hay que buscarla creo que sería este no no es este es este de aquí mira aquí está el hacha muchachos y tendríamos ya el sexto objeto que ahorita les digo más o menos ahorita les enseño cuántos llevamos uy ahí hay un señor eh bueno que les parece si lo probamos que mejor que probarlo con este hombre lo siento amigo toma eh devuélveme mi caballo devuélveme mi mi tomahawk devuélvemelo no puede ser se llevó mi aquí está aquí está pensé que me lo eh caballo caballo relájate relájate quieto quieto pensé que por un momento que iba a perder mi tomahawk recoger y examinar ah no no se está llevando unas hierbas espérate esas hierbas por cierto me sirven ahora vamos a saquear a este hombre y recogemos nuestro tomahawk a ver señor a ver que traía este tipo eh pues no traía muy buenas cosas vamos a recoger mi hacha a ver para recogerla tengo que acercarme más o menos a la zona donde le di a ver recoger y ya está bien pues tenemos esta nueva hacha que la verdad está bastante genial y como les digo está muy fácil de encontrar este lugar es una cabaña no hay prácticamente forma de perderse no sé si en la cabaña se puede entrar por cierto ese lobo que está ahí es que me atacaron uno fuera de cámaras me atacaron unos unos lobos una manada de lobos a ver ah mira se puede entrar y aquí uy que pasó aquí aquí creo que las cosas se salieron un poco de control a ver agarrar uy una pepita de oro oh pues mira muchachos además de los nuevos objetos también aquí les regalo esto será para el cabello dormirse registrar el cajón pues mira aquí también te puedes dormir a ver que me llevo de aquí cerrar cajón no hay nada pues bueno al final aquí nos llevamos una pepita de oro imagino que me darán una buena cantidad de dinerillo por eso pero bueno vamos por el siguiente objeto que este sí sé exactamente dónde está e inclusive en ese mismo lugar podemos encontrar los otros tres bueno comenzar a encontrar los otros tres que ahorita les voy a mostrar exactamente de dónde estamos hablando que sería por aquí que por cierto había un cartel de se busca ahí de un delincuente y ahorita ya no me sale no sé por qué creo que luego los atrapan entonces aquí también hay otro cartel de otra persona que están buscando pero bueno vamos a ir a ese pueblo y ahora ahora nos vemos muchachos ya estamos en el pueblo pero antes de entrar les recomiendo taparse el rostro y ponerse ropa que luego se cambien porque vamos a tener que asaltar una tienda el objetivo es entrar rápidamente y evitar cualquier tipo de contacto hay que ir a toda velocidad muchachos a la tienda esta del vendedor bueno del doctor entramos ahí rápidamente y hay que asaltarlo muchachos hay que asaltarlo para después pedirle que nos lleve a una ubicación secreta que está en su en su esa zona vamos a entrar rápidamente con un arma en la mano entramos y vamos apuntar arma apuntar 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 apunta arma y mi arma apuntar arma R2 ahí está le damos a que nos lleve al cuarto trasero rápido hay que hacer esto rápido señor le aseguro que no conviene meterse en estos asuntos no me importa no me importa vámonos obrame la puerta o lo reviento señor vamos vamos hijo tenemos que seguirlo muchachos a esa habitación secreta que está ahí y posteriormente hay que ocultarse tantito para que no nos vean ahí está nos ocultamos abra muchachos soy yo ok bien 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 solo es el doctor esperamos que abra la puerta muchachos vamos abran la puerta inútiles uff ábrela 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 nada 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 entramos muchachos entramos con todas las armas hola chicos como les va hay que reventar a todos vamos uy cuidado amigo 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 hey tranquilícese y lo siento dama pero es que esto lo tenía que hacer entramos aquí muchachos hay que tener mucho cuidado rápidamente vamos a saquear este este pequeño cofre o este alijo y aquí tendríamos la pistola especial vean nada más una auténtica maravilla aquí no sé por qué este sujeto ahí se está guardando todo eso tendríamos este revólver muchachos especial que la verdad vale bastante la pena yo recomiendo cambiarlo por alguno de los otros yo en este caso no puedo llevármelo porque tengo otros especiales pero a ustedes lo pueden hacer antes de por cierto en todo caso que los lleguen a matar no se preocupen muchachos porque el revólver ya estaría en su inventario ya lo tendrían disponible para poder equiparlo yo por ejemplo ya lo tengo aquí bueno esperen déjame subo completamente al caballo ya lo tengo aquí sería este revólver y de hecho bueno se los voy a mostrar para que lo vean uy no 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 señora señora le apunte a ese pobre hombre perdón 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 señor bueno se los voy a mostrar mejor abajo para que no haya ningún problema tenemos que entrar al inventario y luego darle a realizar mantenimiento para que lo puedan ver con calma sería este revólver que la verdad está bastante bonito vamos a limpiarlo un poco porque está bastante sucio y bueno este es un revólver especial que está muy muy bueno tiene bastante bastante potencia tiene buenas características y bueno lo pueden conseguir completamente gratis muchachos pero bueno este sería el séptimo objeto y para conseguir los otros tres ya que estamos aquí en el pueblo les voy a comentar como se hace más que mostrárselos porque tienen que hacer algunas misiones bueno más que misiones no es muy complicado vienen a este bar que está aquí y aquí aquí muchachos habría una persona si no han venido antes aquí debería estar un señor que es como un periodista un escritor que les va a regalar una cámara fotográfica y les va a dar unas fotos que se las voy a mostrar ahora mismo a ver abre el inventario les va a dar unas fotos que serían estas de aquí donde están estas de aquí les va a dar estas fotos que son las ubicaciones de unos sujetos que son bastante peligrosos y una vez que revientes a estos tipos muchachos vamos a poder encontrar las armas que traen en la mano miren por ejemplo esta tiene una escopeta nos va a dar esa arma este nos va a dar sus pistolas este también nos va a dar su pistola este aquí también nos va a dar su pistola y de hecho yo ya tengo dos de las pistolas de esos sujetos porque ya los he reventado en videos anteriores de hecho en los dos últimos videos anteriores reventamos a dos de esos en los siguientes estaré reventándolos también para que consigamos las armas especiales y déjenme mostrarles las armas especiales por supuesto a ver vamos a cambiarla sería escopeta recortada creo que es revuelver este revuelver de flaco y este revuelver granger ok bueno serían estos dos revuelvers muchachos vean vamos a apuntar con ellos así en primera persona para que los vean uno es el revuelver de flaco y el otro es el revuelver de ¿cómo se llama ese tipo? granger a ver revuelver de granger este es un pistolero y este es flaco que es también otro pistolero les he quitado sus dos revuelvers pero si ustedes van a las ubicaciones que les dan las fotos simplemente cuando vean las fotos y las lean les va a dar en el mapa ya las ubicaciones por ejemplo aquí tenemos las fotos ¿no? cuando le dan a la foto usar y les da la opción de leer ah no le dan a voltear y le van a dar a la opción de leer y una vez que le den a la opción de leer regresan y automáticamente va a estar marcada la ubicación de esa persona en el mapa este no me salió porque ya lo había reventado pero de los otros si me va a salir por ejemplo ahora mismo tengo todavía pendiente reventar a este que está aquí a este que es una de los pistoleros y esa me va a dar su escopeta y este de aquí también es otro entonces tengo que reventar a esos sujetos muchachos para que me den las siguientes armas y ustedes pueden conseguir hasta 10 u 11 porque de hecho son 11 son 11 en total pero bueno digamos que son 10 porque son prácticamente puros revolvers entonces pues presten atención a todo esto muchachos si no entendieron muy bien como conseguirlo se lo resumo otra vez rápidamente vienen aquí al pueblo que es de Valentine entran a la cantina y se van a encontrar un señor si ya hicieron eso imagino que ya tendrán las fotos una vez que tengan las fotos simplemente abren su inventario le damos a la bolsa vamos a documentos vemos las fotos y cada una de ellas hay que leerlas o sea las 4 hay que leerlas le damos usar volteamos a ver la foto le damos voltear y aquí nos va a dar una descripción le tienen que dar a leer y una vez que lo lean a cada una de las fotos tienen que leerlas las 4 automáticamente cuando dejen de leerla les va a salir la ubicación como yo las tengo en el mapa es decir les van a salir aquí los globitos en blanco a mi por ejemplo como ya reventé a 2 nada más me salen los otros 2 restantes vean aquí me sale uno que puedo ir a reventar y son personajes que es relativamente fácil destruirlos o perdón vencerlos así que no hay mucho problema y ustedes se pueden llevar estas armas especiales que son bastante buenas y se las recomiendo o se las recomiendo un montón porque a mi me han ayudado muchísimo en las misiones son armas muy potentes y si ustedes las consiguen antes de realizar las misiones pues les vienen de maravilla porque así pueden ganar rápidamente cualquier tipo de enfrentamiento o vencer a un montón de enemigos con mucha mayor facilidad que hacerlo con armas comunes o con armas que se tienen que comprar en la tienda que son bastante malas o que necesitas mejorar y te gastas un montón de dinero y así consiguiendo estas pues ya no necesitas gastar dinero adicionalmente de que están muy muy bonitas o sea vean nada más como se ven y bueno puedes disparar también dobles así pum 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 también si ustedes apuntan y hacen esto pueden disparar hacia arriba mira ahí estamos como se hace eso apuntas y con la flecha del control la flecha de arriba hacia arriba disparas ahí está ahora tengo que tranquilizar a mi caballo porque el pobrecillo ya se espantó bueno espero que les haya gustado este video muchachos les he enseñado como conseguir 10 o 11 bueno exactamente 11 objetos especiales es bastante es bastante para un solo video espero lo aprecien y apoyen con muchos likes este video porque bueno se van a llevar un montón de objetos gratis sin ningún tipo de esfuerzo bueno simplemente tienen que ir a los lugares no tienen que hacer prácticamente nada no tienen que gastar no tienen que descifrar ningún mapa ni nada simplemente van al lugar toman el objeto y se van o sea que es una cosa verdaderamente sencilla espero que lo hayan disfrutado muchachos que les haya servido pongan en los comentarios que tal les parece todo esto y por supuesto si quieren que siga subiendo más videos de misterios y como conseguir otros objetos y cosillas dejen unos buenos likes para que yo lo siga haciendo así que muchachos me despido un saludo y eso es todo adiós